Muy buenas gente, soy Sadu, bienvenidos a un nuevo vídeo de Defe Power Aquí estamos con Enzo Gutiérrez con esos 5 goles Vamos a ver si conseguimos quitarle ya y meter a este moreno Y bueno, buscamos partidos Bueno chicos, pues ya tenemos rival Aquí estamos, Don Rafa L69, Raik Mons Vamos a ver su equipo, 76-75 ¿Lol? ¿Qué coño es esto tío? Sueg, el equipo se llama Sueg Dumbia Futi, Pauleta Leyenda Enre Can Diñé, así como jugadores más emblemáticos del equipo Y cuidado con este equipo que es muy raro Pero a la vez, muy bueno yo creo Pero bueno, vamos a ver si conseguimos golitos con este Gutiérrez Que solo nos quedan 2 Bueno, vamos a ello chicos Bota enorme Bota para Gutiérrez, Gutiérrez la deja pasar Pues el sexto, Gutiérrez Golazo Ahí está, Enzo Gutiérrez Como la deja pasar Y desde dentro del área Mira, que golazo por favor Gutiérrez Hijo Pero mira que fusil Ahí imposible para el portero Tocando larguero Y ahí con el exterior de la pierna izquierda Toca el larguero Y hacia adentro Gutiérrez Con este minuto 15 Este golazo Vamos a por el segundo chicos Que no queda nada para ese Moreno Vamos a llegar al final de la primera parte Aunque antes vamos a gozar de otra oportunidad Ahí está el balón Vamos Vamos Gutiérrez Gol Golito de Gutiérrez Que pone el 2 a 0 Y se nos va Gutiérrez Se nos fue Y ahora va a entrar Moreno en la segunda parte Que golazo por la escuadra Ahí está Por la escuadra Buen gol de Enzo Gutiérrez Que se nos va a ir Esperemos que el rival no Para poder seguir con Moreno Y llegamos al descanso Aquí está chicos Llegamos al descanso Con esta victoria de 2 a 0 Con esos dos golazos De Enzo Gutiérrez Dos auténticos golazos Uno con la izquierda Otro con la derecha La verdad es que la ha pegado muy bien Y bueno pues ahí vemos 5 tiros a 2 Vamos a efectuar el cambio Gutiérrez Por nuestro amigo Moreno Vamos a dejar que entre Y bueno chicos Vamos con la segunda parte Y con esto vamos a llegar al final del partido Chicos Aquí está La victoria 3 a 0 Doblete de Enzo Gutiérrez Y ese golito No me acuerdo quién fue Creo que de Izco Creo Mariano Izco Pues eh Pero bueno Lo importante es que hemos conseguido Que se vaya Gutiérrez Y bueno Vamos a ver ahora Vamos a ir con el siguiente partido Vamos a ver las estadísticas Ahí está 8 tiros a 2 Y bueno chicos Vamos con el siguiente partido Hasta ahora Bueno chicos Ya se nos ha ido Gutiérrez Aquí estamos con Moreno Vamos a ver si se estrena este partido Y el siguiente ya es Bieler Así que buscamos partido Y ahora nos vemos chicos Bueno chicos Parece que ya tenemos rival Vamos a ver Ahí está justo el coche Gracias por pasar Bueno vamos a ver Cross Barking 80 de valoración Brazer Zil Y ojo Un equipo de la MLS Bueno Obafemi Martins Ahí con su pace Lampard Pirlo Bradley Eh Iraola Rufier Ahí Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Contra este equipito A ver si conseguimos Sus golitos Con Moreno Y bueno Vamos a ello Moreno con la bicicleta Moreno con otra bicicleta Moreno que se va de todos Moreno que puede tener el primero Moreno La 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 Moreno lo hizo La bicicleta Se fue por fuerza La tenía Y la pega Imposible para Rufier Bueno imposible Es que ha sido un poco tragada Bueno Vamos a dejar como un gol Gol de Alfredo Moreno Ahí está Yo tenía un vecino Que se llamaba Alfredo Era un máquina Medía dos metros No entraba por la puerta Ahí Era un gran de mi vecino Alfredo Y a mi que mal me da esto No lo sé Pero mientras Poseidón se le ha tirado fuera Y 1-0 chicos Primer gol de Alfredo Moreno Muchas gracias Alfredo Vámonos A por el segundo Ahí está De nuevo Alfredo Alfredo con el balón Vámonos Alfredo Alfredo Segundo penal Penal Ha sido penal Penal de Alfredo 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 ha dejado de tener sentido Ya hace varios minutos Adivináis Adivináis quién la va a pegar ¿No? Madre mía Está el Bernabéu vacío Para ver Alfredo Macho Qué injusticia Que no Que no Que Trejo No la va a tirar Que la va a tirar Alfredo Moreno Número 13 En la espalda Y adelante Y en el pantalón Ahí está Encima la camiseta pone Alfredo Menudo puto amo Ahí está La va a pegar Moreno Y la para Dios que no valgo Para los penaltis De verdad Alfredo Lo 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 Estás chetao Hijo mío Alfredo Moreno Estás chetao Míralo Qué recorte Y cómo la pega Imposible para Rufier Vaya fusiles Que mete Alfredo Moreno Y ya son dos golitos Madre mía Qué chetao Ahí está El balón para Bota Bota para Alfredo Moreno Moreno para el Hactri Gol Y si Y si Moreno 3-0 Alfredo Nada Que Ahí le tenéis El pase El amago Se va La cruza Gol Ya está Alfredo Moreno Chicos Y encima El rival no se va Ahí está Alfredo Alfredo por el cuarto Gol De Alfredo Moreno Lo ha colocado Para su pierna buena Define Perfecto Y 0-4 Minuto 45 Nada chicos Que se nos va a ir En un partido Que está muy chetao Y creo que ya podías Pitar el descanso ¿No? No sé Digo yo Llevamos media hora Aquí en el minuto 45 Bueno chicos Pues con esto Llevamos al descanso Ahí está La sacadísima De Alfredo Uff 7 tiros a 0 4 goles De Alfredo Moreno Y bueno Vamos con la segunda parte ¿No? Ahí está No ir No ir Para Moreno Moreno Que la deja pasar A punto De pasar de Colin Vamos con el sexto El sexto Gol Alfredo Moreno Golazo de Alfredo Que pone el sexto Nos queda uno chicos Nos queda uno Ahí está No Bueno chicos Pues 0-7 6 goles De Alfredo Moreno La verdad es que me ha jodido Porque estamos a uno Pero bueno En el siguiente partido Lo meteremos Porque es que está muy chetao Este chico Esperemos que lo meta Y ya Pues el siguiente Creo que era Birley o Barley Y algo de eso Birley o algo de eso Bueno Ahí está Ya tenemos título Para el vídeo Alfredo O sea Ahí está Alfredo Es buen título Aunque sí 6 goles Y no es el hombre del partido Mira chico Aunque hayas dado 4 asistencias Que ha metido 6 goles Macho Pero bueno chicos 0-7 en el marcador Como habéis visto Dos tiros a 12 Ha sido una victoria aplastante Y nada Espero que os haya encantado Que dejéis vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y un saludo chicos Adiós 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 Adiós